¡Bueno, bueno! ¡Muy buenas, santo y linda gente! Mi nombre es Angie Rodríguez, compartiendo por primera vez en este bonito lugar como es San Jacinto. Pero quiero ver cómo están esos ánimos. ¿Dónde está la gente de San Jacinto? ¡Un grito! ¡Hombre, y qué pasó, pues! ¿Dónde están esos papacitos que han venido solteros? ¡Un grito! Bueno, pues esa tarde va a ser increíble para todos ustedes. Hay tremendas montas, por supuesto, gracias a don Nicolás Vidal, la Furia Perrona, Margarita Miranda más adelante. Y por supuesto, vamos a empezar con buena música. ¡Nos vamos con algo bueno, que suena así! ¡DJ! ¿Dónde están? Así que si quieren bailar, no hay ningún problema, aquí estamos en confianza. Pasarla súper bien con esa lluviecita de cenizas que nos está acompañando esa bonita tarde. Y si se da fuera la canta conmigo. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis manos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quieras. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Y con ese amor que ya te lo advertí que no descansarías para que seas mi amor más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Tarde o temprano serás. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Y con ese amor que ya te lo advertí que no descansarías para que seas mi mamá. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Tarde o temprano serás. Vamos a decirte algo así. Uy, se me bajó la mano. Y qué bonito sentí. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano serás. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Mi amor me va a botar. Me gustas mucho tú. Me gustas mucho tú. Vamos a ver cómo lo mueves. Tarde o temprano seré tú. Vamos a ver. Me gustas mucho tú. Me gustas mucho tú. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú. Me gustas mucho tú. Y ese aplauso es para ustedes que están gozando. Ay, señor. ¿Cuál es? Papi Enrique. Esos son los piropos que a uno de mujer le gustan. ¿Sí o no, mujeres? Tarde tu vuelta. Si se la da usted primero. Así como usted se la dé, me la voy a dar yo. Ven. Enséñeme el negocio. El negocio. Ay, señor. Una vuelta sexy. Una vuelta sexy. Así como la de usted, la voy a dar yo. Ay. Un CD. Yes. Todo salvadoreño. No hay si no hay. Le voy a regalar algo, pero no es un CD porque lo dejé. Dejé de tocar esto bueno. Que no ha pagado. Vamos a ver a que sí. Me voy sin tequila. Me voy en la luz. Sin permiso. Sin permiso. Da vuelta, pues, muchachito. ¿Cuántos años tenés? Ah. Con este me van a meter a la cárcel los señores de la policía. Échese la otra. Vamos a ver. De una vueltecita, pues. Una vuelta sexy. Échese la, Jaime. Vamos a ver. Vuelta, vuelta, vuelta.